Hoy estamos en Suburbiz, ¡empezamos! A favor, vamos a jugar Freddy ¡Pon música! Empezamos gente... ¡Pon música! ¡Pon música! ¡Pon música! ¡Pon música! ¡Pon música! No vamos a ver el vídeo No es el vídeo No es el vídeo ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Vamos a quedar ya, gente. Ahí está, jugamos en duelo de escuadra. Ya te vas. ¿Y es de 3D? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Son las 5.59. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién se va a comer? 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 Gracias.